¿Te gustaría poder generar podcast en los que conversan dos o más voces en español a partir de un documento o de un link de YouTube? Yo ahora te muestro cómo hacerlo y gratis. La herramienta que te quiero mostrar ahora se llama Notebook LM o Notebook LM y pertenece a Google, realmente una maravilla, como siempre puedes acceder a ella a través del link que te dejo abajo en la descripción del video y cuando te dirijas a ese link vas a llegar a esta página que yo estoy mostrando ahora donde si te vas para abajo vas a ver información sobre lo que se puede hacer aquí pero si aprietas en este botón de acá al medio vas a ir directamente a hacerte tu cuenta gratuita podríamos decir de Notebook LM o Notebook LM. Al hacer clic acá podemos ver que aparece esta nueva página. Aquí tú puedes poner aceptar de una o leer aquí los términos y condiciones. Yo siempre recomiendo poner aquí que sí, recibir notificaciones sobre este tipo de herramientas porque muchas veces también te dan accesos tempranos para nuevas funciones. Entonces yo le pongo que sí y aceptar. Pero incluso si no le pones que sí y pones aceptar vas a llegar aquí donde mismo. Y en esta página es muy fácil. Como estamos viendo acá el botón evidente crear. Y cuando pones crear un notebook aquí puedes agregar un archivo. A partir de este archivo y como vemos acá también hay otras opciones. Entregarle un texto, entregarle un vínculo, un link de YouTube o de un sitio web. O en documentos que tengas de Google o en tu Google Drive digamos. Al momento de entregarle un archivo por lo menos hasta la fecha hay que fijarse en qué tipo de archivos está reconociendo esta herramienta. Como marca acá abajo PDF, TXT, que esto no hay que confundirlo con archivos de Word. Que sí, son archivos de texto. Pero esto TXT te funciona por ejemplo con un blog de notas. Si tú le tratas de entregar un archivo de Word, repito que hasta la fecha no lo está reconociendo. Pero si lo pasas a un blog de notas es suficiente un PDF, un audio. Y con el tiempo seguramente va a ir recibiendo distintos tipos de archivos. Yo lo que le voy a entregar ahora era originalmente un Word. Pero lo pasé justamente un Word de cuatro páginas por lo demás. Lo pasé a un blog de notas. Y en estas cuatro páginas se describe en qué consiste el programa conversor en el que yo trabajo. Que en corto es una capacitación que se entrega a artistas. Y aquí podemos ver que ya recibió el archivo que le entregué. Y acá dice que solamente puede generar dos hosts en inglés. Dos anfitriones en inglés. Dice que está generando para hacer los posts. Pero en este botón que aquí dice personalizar. Y si tú lo tienes en inglés va a decir customize. Basta con que tú le indiques que quieres que el podcast sea en español. Para que por lo menos hasta ahora la gran mayoría de las veces funciona. A veces igual se tupe y te lo pasa en inglés. Pero la gran mayoría de las veces funciona con un prompt tan simple. Como el podcast debe estar hablado completamente en español. Eso basta con algo así. Si tú quieres le puedes enfatizar. Es importante que sea en español. Porque es para la comunidad hispano parlante podríamos decir. ¿Sí? Y con eso tú le enfatizas. Y debería ser suficiente. Yo aquí le pongo generar. Esto se demora algunos minutos. Tampoco tanto. Depende el archivo que tú le estés entregando. Yo hasta ahora le he entregado en PDFs o archivos breves. Algunos links de videos breves también lo he estado probando. Breves de unos 5 o 10 minutos digamos. Aquí como te acabo de decir son 4 páginas de texto. Vamos a ver qué es lo que genera. Y vamos a escuchar el resultado. Antes de escuchar el resultado. Revisemos brevemente la interfaz de aquí del notebook LM. Bueno aquí está lo que se acaba de abrir. Cierto que hemos visto el paso a paso. Pero que pasa la próxima vez que vuelvas a ingresar. Bueno si yo me voy aquí al notebook LM. La próxima vez que ingreses. O sea quiero decir la segunda experiencia que tengas. Después de lo que acabamos de ver. Vas a ingresar a un menú como este. Y aquí todos estos que dicen Antitlet Notebook. Estos son creaciones mías. Son lo que yo he estado probando. Porque no le he cambiado el título simplemente. Si tú aquí le pones otro título. Vas a poder nombrarlo como tú quieras. Y también siempre vas a poder crear uno nuevo. Aquí cierto. Nuevo notebook. Fácil. Y vas a volver a esto que vimos antes. ¿Sí? Y aquí entregues lo que le entregues. Como vimos antes. Se va a generar el nuevo podcast. Y lo importante es que a veces quizás. Tú no encuentres aquí la generación del podcast. O algo se demora en cargar. ¿Qué sé yo? El botón de acá abajo. Guía del notebook. ¿Sí? Te permite volver a lo de la entrega de los archivos. O si es un archivo que tú ya le habías entregado. Revisemos acá los anteriores. Por ejemplo, este. Si es algo que ya se había generado. Si pones aquí guía del notebook. ¿Sí? Se vuelve a abrir esta pestaña completa. Con el resumen y con el podcast. Escuchemos entonces este primer resultado que nos dio. En base al archivo que le entregue. La verdad es que se demoró un par de minutos. Menos incluso. Escuchemos. Bienvenidos de vuelta de Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda. Listos para explorar el arte chileno. Un detalle, un detalle. Ahí dice bienvenidos a Deep Dive. A veces dice a esta inmersión. ¿Sí? Ese es como un nombre que le ponen al podcast. ¿Sí? A veces yo también he intentado que cambien el nombre del podcast. Decirle que dentro de las indicaciones. Además de ser en español. Tenga un determinado nombre. Pero al parecer viene seteado. Por lo menos hasta ahora. Para llamarse siempre de Deep Dive o inmersión. Sigamos escuchando. Por supuesto. Hoy nos sumergimos en oque. En colores. Interesante, sí. Y su programa Conversor. Una iniciativa que está transformando la escena artística en Chile. ¿Verdad? Sí. Y lo que hace tan fascinante a programa Conversor creo. Es su enfoque en un aspecto que a menudo se pasa por alto. El aspecto comercial del arte. Claro. En Chile existe esta idea. Esta creencia generalizada de que el arte no se vende. Ya. Pero el programa Conversor lo que hace es desafiar esa noción directamente, ¿no? Perfecto. Eso es justamente de qué se trata el programa Conversor. Y ya vemos que hay dos voces interactuando y convirtieron un documento descriptivo, digamos, en un guión. Y de forma automática se pasó. Escuchemos un poquito más. Me encanta esa energía. Y es que viven razón, ¿no? Para que el arte prospere, para que realmente florezca, los artistas necesitan las herramientas, ¿no? Les necesitan las herramientas para navegar por el mundo del mercado. Sí. Y qué mejor manera de hacerlo que con un programa que realmente les brinde esa educación y ese apoyo práctico. Totalmente. Cuéntame más sobre eso. ¿Cómo lo hacen? Claro que sí. Bueno, Programa Conversor ha identificado, digamos, un desafío bastante crucial en la escena artística chilena. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Vemos aquí que dura 9 minutos 33. O sea, pero realmente una maravilla. Como te he dicho, ya probé otros ejemplos. Creo que no vale la pena redundar uno tras otro. Pero sí, me gustaría recomendarte otra herramienta que sirve asociar junto con el notebook LM. Que todo esto es muy fácil llegar y descargar. Si haces clic en estos tres puntitos, puedes descargar un archivo WAV. Buena calidad de audio. Pero algunas veces, si dejáramos correr entero el podcast, puede que algunas frases se repitan. O puede que se ponga muy redundante, etc. Y para eso es importante usar la herramienta también gratuita que te voy a recomendar a continuación. La mejor herramienta para complementar los podcasts que te puede entregar Notebook LM me parece que es Audacity. Que es un editor de audio gratuito. Que es llegar y descargar. Como siempre, también te dejo el link abajo en la descripción. Y lo único que quiero hacer hincapié es que te recomiendo descargarlo aquí donde dice Download Without Muse Hub. Que este es un complemento que me parece que no sé si es tan útil o un poco invasivo en el computador. Te recomiendo que en vez de descargarlo aquí, en el botón amarillo, descargues aquí abajo. Para que descargues solamente Audacity y ningún otro complemento. Una vez que hayas descargado e instalado Audacity y abres el programa, por supuesto. Vas a llegar a esta interfaz que yo te estoy mostrando. Con la única diferencia es que aquí yo ya abrí el archivo que quiero editar. En tu caso, esto va a estar desocupado. Y para abrir un archivo tienes que irte arriba a la izquierda donde dice Archivo. La segunda opción dice Abrir. Y ahí vas a poder buscar dentro de tu computador el audio que quieras editar. Si, en este caso yo ya lo tengo aquí listo. Y bueno, Audacity tiene una infinidad de herramientas con distintas funciones. Yo ahora no las voy a repasar. Solamente lo esencial para poder hacer cortes dentro del audio. Que me parece que es algo muy importante cuando uno está generando, por ejemplo, los podcasts con el notebook LM. Pero también podría ser con cualquier otro audio. Y bueno, para eso las herramientas fundamentales son poquitas. Aquí arriba, abajo de herramientas, hay dos lupas. Una con un menos y una con un más. Me parece bastante obvio. Son para acercar y alejar. Eso te va a ayudar mucho a hacer los cortes. Otra cosa que también va a ayudar, probablemente, es que tú ocupes esta posibilidad de poner el cursor aquí en el borde de abajo. Y agrandar esta pista de audio. Esto no va a cambiar el volumen ni nada más. Simplemente es algo visual que a ti te permite guiarte mejor. La otra herramienta importante, por supuesto, es poder escuchar qué es lo que necesitas cortar. ¿Cierto? Y para eso te sitúas en cualquier parte de la línea de tiempo del audio. Y aquí arriba a la izquierda está el botón play. Si yo le pongo play ahora, vamos a escuchar otro pedacito del podcast. Veamos a ver qué sale. De gobierno chileno que se encarga de promover las exportaciones y la internacionalización de empresas chilenas. Ajá. Entonces, en el contexto del programa conversor, su rol es... Dijémoslo hasta ahí, simplemente para dejar en claro que es el mismo audio que descargué recién de la herramienta de Google que estoy mostrando. Y si tú lo que quieres es hacer cortes acá, porque te tocó una frase repetida, etcétera, etcétera, cualquier otro motivo, es muy, muy, muy sencillo. Simplemente tienes que hacer clic en la parte donde quieres tú empezar a eliminar, dejar apretado el clic izquierdo y seleccionar toda el área que a ti te sobra. ¿Sí? Hagamos cuenta que yo ya escuché y toda esta parte a mí me sobrara. Suelto el clic izquierdo y ahora hago clic en el botón derecho encima de esto y pongo cortar. ¿Sí? Y ahí vemos que desaparece de inmediato toda la sección que me sobraba. ¿Sí? Hagamos cuenta que eso era todo lo que necesitaba. Bueno, entonces me voy arriba a la izquierda a archivo nuevamente. Pero ahora abajo de cerrar dice exportar audio. Y eso te va a permitir generar el nuevo archivo ahora editado. Si llegaste hasta aquí te invito a suscribirte o a serte miembro de este canal si me quieres apoyar de esa manera. Y te recuerdo que sigo haciendo capacitaciones sincrónicas online, tanto para empresas como para personas particulares. Toda la información al respecto la encuentras en mi sitio web que está en la descripción de este video. Usa la inteligencia.